Este video es patrocinado por Arroba de Naked, los mejores a la hora de crear arte para cualquier institución. Síguelos en sus redes sociales de TikTok, Facebook e Instagram para más información. El C-130 es uno de los aviones más icónicos de la Fuerza Aérea Venezolana y que a pesar de los años ha mantenido un gran servicio operativo por lo que en este video estaremos hablando respecto a esta gran aeronave. Si te gustaría saber más respecto a ella, de su historia, de su capacidad actualmente quédate en este video, dale a la campana de notificaciones, suscríbete si no lo has hecho todavía y sin más que decir, ¡comencemos! El Lockheed Hércules C-130HB, la cual es la denominación del Hércules que utiliza Venezuela es un avión de transporte de fabricación estadounidense, como ya muchos saben. Es un avión táctico medio pesado que es propulsado por cuatro motores de turbohélice de ala alta con un amplio espacio en sus compartimientos de carga libre, rampa de carga trasera integral, bodega de carga presurizada y puede ser configurado con rapidez para pasajeros y soldados, camillas, entre otros. Este avión tiene la capacidad para despliegue y aterrizaje STOL, lo que significa despegue y aterrizaje corto o en pistas no preparadas, una función muy apreciada en Venezuela, ya que es donde más se ven estos aviones aterrizando. Este avión fue diseñado para transporte de tropas, cargas y evacuaciones médicas, entre otras funciones como apoyo aéreo cercano, asalto aéreo, búsqueda y rescate, reconocimiento meteorológico, reabastecimiento en vuelo, pero en este caso serían las versiones KC-130. También tiene la versión de patrulla marítima y lucha contra incendios. Quiero recalcar que estas versiones no las utiliza Venezuela, sino solo la versión C-130HB. También es importante mencionar que este avión ha sido el principal avión de transporte militar en muchas fuerzas aéreas del mundo, teniendo cerca de 40 versiones y modelos distintos. En el caso de Venezuela también fue el avión de transporte principal. Y en nuestro país sus operaciones comenzaron en lo que fue la Fuerza Aérea Venezolana a partir de los años 1972, cuando llegó el primer C-130H de seis ejemplares adquiridos a la empresa Lockheed, los cuales fueron asignados al escuadrón de transporte T-1 del grupo aéreo de transporte número 6 Pegasus, reemplazando a los nobles aviones Douglas C-47 Street Train. Y la única nota lamentable ha sido un accidente ocurrido en la senda en aproximación al aeropuerto de Lejas en la isla Azores en Portugal, que fue hace aproximadamente 48 años, el 3 de septiembre de 1976, cuando cae un avión C-130H con matrícula de la Fuerza Aérea Venezolana 77.72 por consecuencia de un mal clima con tormentas eléctricas y que trasladaba al Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, donde perdieron la vida 68 personas, incluido el director del Orfeón, Benicio Adames. Sin embargo, los Hércules han tenido miles de misiones nacionales e internacionales como traslado de material logístico y apoyos en zonas de difícil acceso en nuestra geografía, en colaboración a otras instituciones del Estado, ayuda humanitaria dentro y fuera del país, aún en condiciones climáticas adversas, sin descuidar sus operaciones militares como traslado de tropas, lanzamiento de paracaídas, transporte de equipos militares, entre otros. Ya para el año 1999 se inició un programa de modernización de la flota C-130H llamada Proyecto Tepui. Dicha modernización fue hecha por la empresa EADS Sogerma Services en Francia, donde se le hicieron a los aviones una inspección mayor y una transformación total en la cabina de mando que constaba de nueva aviónica del tipo cabina cristal. También la mayoría de sus equipos analógicos fueron cambiados por pantallas LCD con MDF o pantalla multifuncional en los puestos del piloto, copiloto y navegante. También para operar con lentes de visión nocturna y además se le instalaron sistemas de navegación GPS adaptados en el avión. Otra parte de la modernización fue llevar a los Hércules a la versión H3, última versión del C-130H a nivel mundial con autosuficiencia para el encendido del avión, instalación de una planta de poder auxiliar interna para generación de electricidad y ambiente entre otras cosas. También se le hicieron mantenimiento mayor a los motores. Posteriormente otros aviones fueron modernizados en el país por el servicio de mantenimiento aeronáutico de la aviación militar bolivariana, por ello se designaron al Hércules venezolano C-130HV. Como ya todos deben de saber o la mayoría, actualmente el grupo de transporte número 6 Pegasus, aparte de los C-130, cuenta con los aviones de fabricación china Y-8F-200W para seguir contribuyendo con el desarrollo integral de la nación y colaborar con otras naciones hermanas en el mundo, esto debido a los problemas que presentaban los C-130 para su mantenimiento luego de que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se deterioraron. Y si hablamos de sus características técnicas quizás algunos la saben y otros no, pero para aquellas personas que no la saben, este avión posee una tripulación de cinco personas, las cuales están comprendidas entre dos pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y un técnico de carga. Tiene una longitud de 29.79 metros y una envergadura de 40.41 metros, mientras que su altura es de 11.66 metros. Tiene un peso máximo de despegue de 79.380 kilogramos, mientras que su peso al vacío es de 33.064 kilogramos. En pocas palabras, este avión tiene la capacidad de llevar 19.356 toneladas, mientras que su alcance máximo es de 3.800 kilómetros y su velocidad máxima de 597 kilómetros, mientras que su velocidad de crucero es de 540 kilómetros. De igual forma, tiene la bondad de transportar 92 soldados completamente equipados y llevar 74 camillas de ser necesario y puede transportar de dos a tres vehículos dependiendo de las dimensiones de los mismos. También algo que muchos no saben es que a los aviones Hércules de Venezuela se le hizo una repotenciación en la estructura aviónica y electrónica. En este caso fue hecha en Venezuela con ayuda de los franceses. Y bien amigos, si te gustó este vídeo por favor dale manita arriba y comenta qué te parece este excelente avión y si sabías de dichas actualizaciones que se le han hecho a lo largo de su tiempo operativo en Venezuela. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!